Madrid Barcelona Atenas Atenas El primer día en Atenas empieza aquí, en la terraza del Airbnb en el que estamos. Mola mucho, ¿por qué? La Acrópolis. Antes de ir ahí, tenemos que hacer un pequeño recado. Vamos. ¿Sabéis que no es la primera vez que vengo a Atenas? La primera vez que estuve en Atenas fue en la temporada 2010-2011 y fue precisamente aquí. En el estadio en el que no se va a jugar el partido, pero en el estadio en el que sí que se jugaba la Champions League. Fútbol Club Barcelona, Panathinaikos. 0-3 para los de Guardiola, que luego más tarde serían campeones de Europa en Wembley. La verdad que no ha cambiado absolutamente nada. Lo que es el estadio es espectacular. Aquí tenéis el homenaje a los equipos pequeños de la liga española. Es decir, manos arriba, que esto es un atraco. Me estoy dando cuenta sin querer lo que vengo vestido de colores muy griegos. Mirad. Azul, blanco. Bueno, dicho lo cual, ¿qué hago aquí en el estadio olímpico? 3, 2, 1... Esta es la acreditación para el partido. Ya puedo entrar a la magia. La segunda parada del día la hacemos aquí en el Apóstolos Nicolaidis, porque seguramente estamos en una de las zonas en las que mañana no podré ni poner un pie. Esta es la zona de la puerta 13, Gate 13, que es uno de los grupos ultra más duros, no solo de Europa, sino de todo el planeta, eh. Me han dejado meterme al pie de campo el día antes. Aquí es lo de siempre. Tú no preguntes. Tú que eres un turista, que no eres periodista, y te dejan estar en este tipo de sitios. Fijaos, eh. Esa es la grada que mañana estará a reventar. A reventar. Bueno, todo el estadio, eh. Me habéis pillado y no he venido solo al tema del derbi, sino que tengo aquí una casita que estoy construyendo. Llevan unos cuantos siglos en ello. No acabamos de dar con un poco la tecla de cuál es el problema, pero estamos en ello, fijaos. No está mal, eh. Está además en una de las timas de Atenas. Se ve toda la ciudad. Me está costando lo suyo, eh, porque todo el partner de YouTube va para acá. Pero mola, eh. Está muy guay. Además puedes ver varios estadios desde aquí arriba. Ahí al fondo, por ejemplo, puedes ver dos. Este es el del Olimpiacoza, el nuevo. Este es el antiguo. Y merece la pena el gasto que estoy haciendo, ¿vale? Ahora voy a enseñaros lo que me he construido para hacer unos kilometrillos. Para correr un rato, soltar piernas, para mantenerme un poco en forma, ¿vale? Le dije al escultor que me hiciera una especie como de busto. No hemos salido muy allá porque me he afeitado, pero no queda mal, eh. Y así, amigos míos, es como se gestan las leyendas. ¿Qué? ¿Control anti-doping? No, que no. Bastante he perdido yo como para perder la medalla, que no me da la gana. Ha llegado el día. Tengo muchas ganas, muchas ganas. No tengo ni idea de lo que me voy a encontrar en el estadio. Tengo una pequeña mezcla también de temor, porque me han avisado desde tantos puntos que ni se me ocurra sacar la cámara para grabar, que no sé qué puede pasar. Cosas antes de ir al estadio. Ya tengo un canal en futpi.com. Dos, os dejo la descripción justo abajo, al lado de los descuentos de Siroco. Aprovechadlos, que están muy bien. Y tres, antes de ir al estadio nos vamos a ir a un barrio anarquista, hablar con dos aficionados muy radicales de uno y otro equipo. Estamos en el barrio de Xarqueia, creo que se pronuncia así. Es el barrio anarquista, el distrito anarquista de la capital de Atenas, en el que puedes encontrar cualquier tipo de gente, normalmente muy jóvenes, antisistema, y gente que también vive por el fútbol. Por eso hemos quedado aquí con un aficionado de el Olympiacos y con otro aficionado de Panathinaikos. Y digo aficionados porque ninguno de los dos nos deja ni enfocarles la cara, ni poner su voz real. Por eso está filtrada. Esto te hace sentir mejor, crea más pasión. Yo vivo en Paineos, mi padre y mi gran hermano. Lo amo Olympiacos. Hacen los Olympiacos, no es nada. Si todo fue bien, todavía tienes que ir. Es un equipo que te apoye a los ricos en Altenas y que los Olympiacos es un equipo que está en el cabeza de buenos personas. Los padres y los autores son siempre los fáciles que te culparan. Si quieres, te culparan. No me compro nada rojo porque es el color del Olympiacos. No me compro cofí o bebés con rojo. No me compro cofí o bebés con rojo. Ya estamos a 100 metros del estadio y empieza la clave de todos los derbys. Tensión, colorido y fútbol. Ya estamos dentro del estadio. Espectacular el ambiente que hay. Está lloviendo como si esto fuera Asturias. Y sobre todo el ambiente, la atmósfera, el entorno, el derbi ha comenzado. ¡Vamos! 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 Ha marcado para Olympiacos y ha salido hasta la gente de seguridad a celebrar el gol al campo. Espectacular. ¿Por qué no hay nadie de Olympiacos? Por razones de seguridad está prohibido que viajen a este estadio. Me he venido a la grada. Mucho mejor que en la cabina de prensa. Últimos momentos del partido. La gente no puede. ¡Nerviosísima! Queda un minuto. Fijaos en los ultras entrando al campo para festejar con los jugadores la victoria. LUCAS VILLAGUADES Viva Argentina ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! LUCAS VILLAGUADES ¡Viva Argentina! Gracias.